Se viene A ver si ganamos La trayectoria del avión está como el culo, ¿no? Vale, primero si queréis Entramos por debajo Que hay más trofes en las cárceles Que lo que son las torres y demás Y a ver si Márcalo De hecho, un número De 3 o 4 O veces acabo seguido Las llaves Las han marcado Sí, sí, es el punto ese Pero seguidme si queréis De hecho, para caerlo antes posible Vamos a ligarnos Cuando saltes, yo salto, ¿eh? Ya, ya Te sigo, ¿eh? Te sigo, te sigo ¿El qué? La parte de abajo Sí, sí ¿Se puede entrar por la puerta principal? No, no, no Entra por abajo Sí Sí, se puede entrar abajo, ¿eh? Sí, entra por el culo Claro Ahí está Vale, ya hay gente arriba Pero habrá peña, seguro, ¿eh? No, no, va uno Va uno Va uno ¿Le veis? Porque si va uno Es porque va a conseguir El final de los coques Hay que matarle Si no, no quita la peña Ya ves Bueno, pero si le matas Se la quitas Ha entrado Ha entrado Ha entrado ahí Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Y dónde estaba A coger Cuidado con el compañero, ¿eh? Y mirar Joder ¿Qué la has dado con todo el franco, qué, tío? Sí, evidentemente Qué buena Vale, vale, vale Por salutear A... A tutiplen Vamos a ir a las cárceles Vamos, 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 chavales Vamos, vamos Vamos, vamos A ver Vamos todos fallados, tío Aquí hay cajas No había dinero en eso, ¿o qué? Hay uno La tenemos aquí encima, ¿eh? Cuidado Cuidado por cárceles Que ya puede haber peña Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado Son las vías de granja Y se ve Se ve como un kit de reanimación El objeto sale como un narazo Eh Me disparan, tú Tirado, ¿eh? No sé quién, pero me han disparado Joder, aquí no hay dinero, tío Suena, suenan Pasos por aquí, ¿eh? Y suenan cajas también Vamos a casarlo Eh, eh, eh ¿Dónde y quién? ¿De dónde, tío? Eh, eh, eh Arriba está Dios, venía a reanimarme, chaval Que hay pasta ahí, chori Hay mazo ahí, ¿eh? Vale, vale, espera Yo te cubro Vale, pilla la pasta ¿Vale? Joder, macho No le veía, tío No, no, lo he abierto yo ¿Tenéis armamento que tengo yo para soltar? No hay cofres, tío Yo tampoco tengo chapas Cuidado, eh Yo tampoco tengo chapas, tío Vale, vale Vale, ya, ya Tengo, ya tengo Madrid, chaval Tengo todas Viene un pavo, ¿eh? No sé para dónde vendrá Pero viene un pavo Vale, pues nada, chico Vamos a salir Pues vamos, para salir Joder, yo sí que no llevo nada Que llevo cero El truco Vamos por aquí ¿Hay alguien por aquí o qué? Nada, nada 1, 2, 2, 3 Nada, nada Vamos a ver si las torres quedan algo Pero... No creo Sobre todo va a salir a la torre Para ver si ya han abierto la puerta Mira, 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 mira Arriba, arriba Hijo de puta Estaba arriba el cabrón Joder, me ha dejado sin chapas Estaba arriba el cabrón Mira, le está ahí Hay otro Estoy muerto No, 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 no Estoy aquí Otro muerto ¡Ostras, chaval! Vamos 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 Joder Que me he quedado aquí atascado Me cago en todo Joder, que inútil el muñeco ¿Dónde están, chori? Ahí, ahí, ahí ¿Dónde? ¡Joder, ahí, ahí! ¡Joder, ahí, ahí! ¡Oh, oh! ¡Está ahí delante! Muerto, ¿eh? La había quitado todo Para atacarlo Joder Ven aquí, ven Muerto Toma, toma, toma Cuidado, eh Cuidado porque ya viene mucha gente Vale, mira Vale, eh Ya está Le he mangado todo el dinero que tenía ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Joder, es un huevo! ¡Madre mía! Ahora, ahora Ahora reaparezco Espérate Vale Creo que me han mangado el dinero, ¿eh? Cogerlo si podéis Un segundo Que me voy a poner el AK Ya está Vámonos de aquí Vale, muy bien No vamos a caer A ver Yo todavía estoy cayendo Donde está este hombre Que sigue aquí, en cárcel Vale, he muerto He matado a uno Vale, he caído A tomar por culo Va uno para allá Es que están muriendo Está entiendo Vale Ya Los he matado, los he matado Vale Ojo, eh Que va un drone PM Así de alien Creo que le he dado Creo que me lo he cargado O al menos le he dado Al menos le he dado con el drone PM Vamos para allá Vamos para allá ¿Dónde vamos? Vamos para allá Pues entonces tengo que bajar para abajo Para encontraros, tú Dios Me he cepillado a otro, ¿eh? No sé ni cómo Vale, otro Viene otro Viene otro, joder 430 mil No, no tengo balas, mierda Vámonos 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 Chori Vamos Vámonos Me voy, tú ¿Dónde estás? Que me acabo de cepillar ¿Dónde estáis? No os veo No, no, no están abiertos Pero está en verde esto ¿Por qué? Es porque se puede abrir Vale, pues no Entonces la teoría de este está mal Madre mía Joder, madre mía, tú Si he muerto Ya me redespliego Y ya está Tú, pero me he cepillado a cuatro, ¿eh? ¿Qué queréis? Vamos a empezar por las casas de aquí Vale, llevo de pasta Llevo Creo que me han quitado Un poco de lo que tengo Tenía, a ver No, no, no Le quitan casi la mitad Nueve mil Noventa y un mil Noventa y un mil tengo No está mal Pero tenía más, ¿eh? Pero me han quitado la mitad Ya estoy aquí Te quitan Te quitan la Es proporcionado Vale Aquí, a ver, en estas casas Habrá pasta, ¿no? Estás sin lutear Que es lo que me extraña Así que aquí en Parlan Podemos hacernos con mucha pasta Cada uno casi a tomar pulpo Hay una zona Que son como unos chales En forma redonda Que también hay mazo de pasta Vale, voy a estallar Vale Vale, caja Cofre con dinero Importantísimo el dinero Que he conseguido ahora Vale, vale, va a estar aquí a ver A ver Vale, vale, nada Nada, nada, nada Vamos a seguir ¿En estas? ¿Hay algo? Ufff Aquí tenéis una mochila de chapas Si creéis ¿Cuánto queda? 40-30 segundos Qué rápida Un montón Dos bolsas Madre mía Qué rápida ¿Han bajado el tiempo o qué? No, pero Ya ha llegado uno al millón Cuando llega uno al millón Se hace una prórroga de 4 minutos Y se acaba la partida Joder, qué poco Claro Es que la gente ya Empieza una buena estrategia Que el ejercicio sí o sí Y ya las partidas duran nuevas No te digo Mira, mira Mira, mira Mira la última 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 Hemos conseguido 500.000 Hostias, ya se la plata Y en bajas ¿Cómo hemos quedado? Pues ya voy a ver Cuando le das al start Sí, ojo Mira, aquí lo dice 4, 4, 3 Mira, mira Ojo, eh No está mal Joder, se me ha hecho muy corta esta Perfecto, perfecto Se me ha hecho muy corta esta 4, 4 No está mal Yo me quedo Bueno, chicos Pues Alex Venga, Alex Chao A cuidaros todos A cuidarse Adiós 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 Adiós